Stevenson Rafael Santiago Viloria permanece con politraumatismos y trauma cerrado de toras tras colisionar contra un árbol cuando se desplazaba a bordo de un vehículo. El hecho ocurrió promediando las 3 y 45 de la madrugada de hoy en el barrio La Popa en inmediaciones del colegio Manuela Beltrán. Minutos después del siniestro, el conductor descendió del automotor y este rápidamente se incineró por el fuerte impacto. Por fortuna, el conductor se salvó de ser alcanzado por las llamas. A la emergencia acudieron integrantes del cuerpo de bomberos para controlar el incendio vehicular y un equipo de paramédicos a bordo de una ambulancia y le practicaron los primeros auxilios al leccionado y posteriormente lo trasladaron a la clínica de alta complejidad del Caribe donde permanece en delicado estado de salud tras ser intervenido quirúrgicamente. Las causas del percance vial están siendo indagadas por las autoridades pero al parecer se produjo por exceso de velocidad. Compañero maestro, señor padre de familia, amigo estudiante, amigo vallenato este 27 de octubre usted tiene la posibilidad de darle un giro positivo al Consejo Municipal de Valledupar. Te invito a votar respetuosamente por el compañero Horacio Pava Galván es el número 2 en la lista del Partido Verde un joven abogado formado y con capacidad para defender lo público al servicio del pueblo. Te invito cordialmente Fabio Herrera, Ejecutivo de FECODE.